Llegamos al final de la ciudad. Ay, qué triste. Bueno, hay que dormir. O sea, Miki quiere dormir, descansar en su mansión, ¿vale? Mira, tenemos aquí el castillo triste. Ay, qué bonito. Me cabe la cabeza. Eso ha sido por mi cabeza, ¿verdad? El tamaño de la cabeza del castillo. Real, el sufrir. Pues, ¿sabes qué? Te digo que ahora llega el último valor. Sí. Que es la... La... Qué bonita. Pues dentro vídeo. Y ya son Noelia González. Y Sofía Piñeiro. Y Sofía Piñeiro. Y Sofía Piñeiro. Y Sofía Piñeiro. ¿Sigues preocupado? ¿Por Andy? Nah. Será divertido mientras dure. Nah, me lo olvide. Es vaquero. Además, cuando él crezca, tendré a Busla y guía para hacerme compañía. Hasta el infinito y más allá. ¡Sí! Tu saberes mejor saber. Ayuda, mi honor, mi... Eres tú. Ayuda, mi honor, mi... Es así. Ayuda, mi honor, mi honor, mi... Sí. Muy bien, muy bien, nos vamos a otra tarde. Esas caídas, batallas, esta show tan fia Es todo siempre igual, me voy a mudar un día Os sonido a brigar, que espero siempre cansar Y yo no iré a gastar, se prenderá la esperanza Porque cuando te vas yo La voz fica calada Porque todo es distante y sin ti no va a más nada No existe un pedido De ti siempre encantado Porque todo es mentira y tú no estás siempre al mi lado Tú, tú No existe un pedido pero no pago atento un bebé a buscar y yo voy a estar aquí, eterna soñadora por un final feliz, te espero a toda hora porque cuando yo trabajo la voz fica acabada porque todo es distante y sin ti no hay más nada no existe un fin que supo en ti se te ha encantado porque todo es mentira y tú no estás siempre a mi lado oh porque cuando yo te beso la voz fica acabada porque todo es distante y sin ti no hay más nada te ha pedido siempre siempre a encantado porque todo es mentira y tú no estás sin ti no hay más nada oh 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 la, 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 la... La, 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 la. Hoy, mirada, hoy, mirada Bueno, más que amistades, cuñadas Cuñadas y amigas No siempre se puede decir eso ¡Mama! Aquí, aquí ¿No es hija de los pelos? No, pues... Pues discutir Mira, si ella trata bien a su hermano, ella va a estar contenta Son dos aliadas contra mi hermano ¡Pobre Luis! ¡Pues me he equivocado! ¡Pobre Luis! ¡Pobre Luis! ¡Pobrecito Luis! ¡Qué lástima! Chicas, ¿cómo te habéis sentido? ¡Bien! ¡Muy bien! Me he buscado ¡Muy bien! He hablado con la página de la hoja Yo le doy a todos No le digo algo No le digo algo ¡Encantaré! ¡Parafa tenga prenda china! ¿Los chinos? ¿No? Sí que están estudiando coreano, ¿no? Sí, pero no son chinos, son coreanos Coreano, coreano ¿Uno está arriba y atrás abajo? Sí, 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 lo digo que sí. ¿Cuál es lo que estás estudiando? ¿Cuál es lo que estás estudiando? Coreano. Vaya, vaya. ¿Cómo hemos tenido más? Sí. ¿Qué es la perfecta esa? Sí. ¿Cómo habéis estado haciendo la chica? ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis pasado bien? Muy bien. ¿Habéis regresado un poquito a esa infancia? ¿Habéis jugado con todo? ¿Habéis jugado con todo? ¿Habéis jugado con agua al disco? Igual sea con Franco. Bueno. Un besito. Corta el pedal. Corta el pedal. Pues nada, chicas. Muchísima suerte. Y ya vamos a ver qué va pasando. Un abrazo. Una abrazo. Un abrazo para Sofía y Lorena. Un abrazo. Un abrazo.